La luz es fundamental para todos los procesos de floración. Las plantas son luz y agua, luz para que hagan fotosíntesis y produzcan todos los nutrientes necesarios para ellas vivir. Y agua porque las plantas dan el 95% de las estructuras son agua. Pero aquí vamos a ver muchas cosas o muchos factores o muchas especies y muchos temas por qué no florece mi orquídea por problemas de luz o exceso de luz. Aquí tenemos, estos son dos pleurotales, que como ejemplo es fantástico, porque si estuvieran separados todos nos dirían qué belleza de plantas. Porque la verdad, son plantas, esta planta está súper oscura, no sé si vale la pena que le des una vuelta o yo volteo esta planta mirando, miren las hojas oscuras que tiene esta planta. Y mirando las hojas más claras que tiene esta planta. Preciosa. Y resulta, ¿por qué? Las dos son pleurotales. Los dos necesitan la misma cantidad de luz. Y esta puede tener una luz donde no se le deja pasar el 60% y pasa únicamente el 40%. Y aquí, donde no se le deja pasar el 80% y únicamente pasa el 20%. O sea, saranopolisombra del 60%, saranopolisombra del 80%. ¿Cuáles son las dos consecuencias por falta de luz y lucidez? Es una cantidad de luz y lucidez. Empecemos. La cantidad de flores que tiene una sola hoja es una cantidad de hojas de flores espectaculares. Miren la cantidad, la densidad, la masa de flores que tiene una planta como estas en una sola hoja. Voy a buscar flores en esta planta que también es, que tiene unos crecimientos de flores muy parecidos a los de ella. Miren la cantidad de flores que tiene. Aquí vemos dos o tres florecitas en esta planta, en esta hoja, dos o tres florecitas nomás. O sea, pobres. ¿Por qué? Porque está flaca, ojerosa, cansada, sin ilusión. Aquí hay otra hojita con más flores, mira. Pero nunca, como dicen por ahí, mi suegra, nunca ni jamás habrá tantas flores. Pues, yo no cambio esta densidad de flores a esta densidad de flores. Sabiendo que este puede tener la misma densidad de flores, si la pusiéramos en, mira esta otra hoja. Mira, mire esta otra hoja, mire esta densidad de flores, tan impresionante. Si la pusiéramos a la luz correcta. ¿Listo? Entonces, entonces, si no florece, pero muy lánguido, de muy mala calidad. Entonces, para empezar, debemos colocarlas en las intensidades de luz que necesita cada género. Otro factor, cuando tú tienes una planta en lugares más sombríos de lo debido, hay muchas pérdidas. Mire, vamos a buscar pérdidas de brotes que se pudren, mira, por falta de luz. Aquí vemos uno, mire otro aquí, dale aquí, ¿sí lo ven? Aquí lo voy a tocar, a coger. Aquí tenemos otro. Vamos a dar más vuelta. Vamos a buscar. Aquí tenemos otro. ¿Por qué? Al no haber buena luz, hay mucha humedad. Aquí vienen brotes nuevos, mire. Aquí vienen también brotando brotes nuevos. Miremos estos brotes nuevos, miren estos tres, cuatro, cinco brotes nuevos. Pero las floraciones dejan mucho que desea. Entonces, esta planta necesita que la trasplantemos a un lugar de más luz. Vámonos a analizar esta. Mire, todos los brotes en crecimiento, todos. Mire los brillos de las hojas, la felicidad de esta planta. Miren los brillos que tienen estas hojas. Esto nos está diciendo que la planta está feliz con este tipo de luz en la que está. ¿Listo? Mire flores por acá, mire flores por acá. Una cantidad de luz, de flores espectaculares. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que tener claro la cantidad de luces que cada planta necesita para que las tengamos en el lugar correcto. Ahora vámonos para otro tipo de planta. Vámonos para acá. Yo te voy a llevar y te voy a ir frenando. Esto. Listo. Me dices, ¿cuándo? Bueno, aquí tenemos este complejo con el Dorrinca, donde aquí tenemos unas juntleyas. Mire qué belleza de juntleyas. Donde tenemos, vea otra que aquí viene. Mire qué lindas floraciones de juntleyas. Sigamos mirando. Donde tenemos aquí Barcevitselas marginatas. Sigamos caminando por aquí. Donde tenemos aquí, por ejemplo, voleas. Voleas como esta. Que miren las floraciones patán poquitas. Donde tenemos esta planta, que es también de la familia de este complejo con Lorrinca. Esta planta que se llama una chauvardia. Miren las floraciones que tenemos de las chauvardias. Donde tenemos excelentes floraciones de estas plantas. Les muestro este complejo con Lorrinca. ¿Por qué? Aquí, miren, aquí tenemos unas quefrestenias. ¿Están las quefrestenias? Estas quefrestenias. Sigamos. Aquí tenemos otra, pero ya se me acabó la floración. Y aquí está donde yo tengo las mejores. Estas son todas las voleas celestis de buena calidad que tenemos en Arma del Bosque. Aquí tenemos, mire, aquí tenemos una pescatoria. Mire la pescatoria. Con varias flores. Mire. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos muchas flores. Y ustedes las están viendo, vea. Aquí tenemos otra, otra volea de estas. Otra volea preciosa aquí. Y estas las tenemos con una sombra del 80%. Si miramos arriba, si miramos arriba, aquí tenemos un pedacito de sarán de sombra de dos metros más un sarán del 60% que está por encima del plástico. Y lo pusimos encima del plástico porque estamos al lado de un bosque para que esté, porque está encima del plástico para que cuando caigan ramas no me revienten, no me rompan el plástico. Entonces aquí tenemos del 60%. Entonces cuando tenemos, estoy buscando ver, por ejemplo, esta barcebicela, esta, esta, cocleantes marginata llena de flores. Entonces, estamos hablando de sarán de sombras del 80% y tenemos excelentes floraciones. ¿Por qué? Porque a este género le fascina que hayan sombras del 80%. Entonces no quiere decir de que todos tengan que estar en el 60%, no. Hay que leer ciertos géneros que necesitan sombra del 80% como lo que les estoy mostrando. Vámonos a ver las Dráculas. Vámonos. Ahora miremos las Dráculas, que es otro caso de luz. Mira, aquí tenemos las más devalias que necesitan una luz del 60% y miren las floraciones que tenemos. ¿Cierto? O miren esta glandulosa que mire cómo se está poniendo. Y aquí hay otro tema que después vamos a hablar. Mire otra glandulosa y todas a la vez están hermosas. Mire esta. Que se llama fotoperíodos. Que ahorita hablaremos más adelante sobre eso. Que todas las de la misma especie florecen a la vez. Entonces aquí tenemos estas glandulosas que las vamos a poner donde estaban y sigamos hablando de las Dráculas. Las Dráculas, aquí las colocamos debajo de la mesa de más devalias. Las más devalias les gusta luz del 60%. Las Dráculas del 80% y miren las floraciones que tenemos de estas Dráculas tan especiales, sabiendo que están a mucho más sombra. ¿Correcto? Entonces es importante que sepamos que realmente la luz hay que conocer. Todos estos son Dráculas. Yo las Dráculas todas las tengo aquí debajo. Y miren cómo se están desarrollando de bien. Miren cómo se están desarrollando de bien. Muy bien. Ahora. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de otro tema de luz que me parece muy importante. Cómo hacer para inducir mayor floración por el tema de luz y es el siguiente. Miren, toda planta que yo tengo de más devalias que empieza a florecer, la entacono. La pongo encima, en pedestales, encima ¿para qué? Para que tenga mayor cantidad de luz por todas partes para que induzca la floración. Yo necesito que caiga luz en la base de las hojas. No necesito que caiga luz en la parte alta de la planta, sino en la base. Cuando cae luz en la base de las hojas, ¿por qué? Porque si vemos bien, ¿de dónde nació esta florecita? Sigámosla, sigámosla. Nació aquí de esta base, mira, de esta basecita. Entonces, eso quiere decir que yo necesito que la luz que caiga acá. Entonces, por esa razón, cuando yo veo que una planta empieza a inducir floración, inmediatamente la levanto para hacer de que todas sus flores que se van a activar, se activen y florezcan todas a la vez. Entonces, me parece que esto es, empiezas a tener mayores cantidades y calidades de floración. ¿Listo? Entonces, ahora, otro detalle. Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo encontramos. Mire, aquí hay un detalle que, por ejemplo, vamos a coger esta planta. Esta planta es un híbrido. Mire, esta planta, todas las flores se están mirando por acá. Entonces, las flores están en esta posición. Entonces, yo la voy a poner en esta posición para que estas flores que están más inmaduras, por este lado, les caiga mayor cantidad de luz por acá y logre emparejar la floración alrededor de esta planta. ¿Listo? Entonces, esto es un método que yo digo que es como cocinando la planta, que la voy volteando en masdevalias o plantas que tienen una sola flor. Por inflorescencia se puede hacer eso. ¿Listo? Vámonos a buscar otra planta bien especial que la acabo de ver, que es... Miren qué belleza de masdevalia angulata. Miren cómo está. Esta es masdevalia, creo que angulata. Angulífera. Miren la floración tan hermosa que tiene esta planta. Está toda en su esplendor y todo el partido. Esta planta no es muy especial, pero miren la floración tan sensacional que la hace ver supremamente especial. Ahora vámonos para otro tema de luz. Vamos. Vengan pues. Vamos. Miren, veamos aquí estas anguloas, estos anguloas, anguloas, licastes. Vamos a mirar todo esto, Lina. Y vamos a hablar un poquito acá. Estas hojas de las anguloas y de los licastes, que son hojas plicadas, generan muchas sombras. Estamos hablando de luz. Generan muchas sombras. Miren las sombras que van generando. ¿Listo? Entonces, si yo tuviera todas las plantas al mismo nivel, las mismas hojas me harían sombra a todas las plantas. Entonces, aquí las pusimos en una escalera. Esto está al revés. Esto está dándole la espalda a la luz. Estas deben estar mirando siempre la luz. Estos brotes siempre deben estar mirando la luz. No es negociable que no estén mirando la luz. Todos deben estar acá. Es muy importante que ustedes se den cuenta que es lo que uno está esperando. Que siempre estos brotes nuevos estén mirando la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Yo necesito, si allá es el poniente, yo busco que la flor caiga al brote nuevo, al brote más nuevo, para que induzcamos mayor cantidad de luz. En esta base, en esta base, en esta base, porque aquí es donde se va a inducir la floración. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí es donde va a venir la floración. Yo le pego mucha luz siempre aquí. Para mí, aquí es donde van a nacer las nuevas flores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay que estar muy pendientes de siempre estar volteando las matas y siempre que el último pseudobulbo esté mirando la luz. Eso es lo más importante. Entonces, eso es la mejor forma de inducir una excelente floración. Entonces, esta es una técnica que me parece muy importante que ustedes la conozcan, que cuando tenemos hojas explicadas, tenemos que buscar sembrarla en escalera. Mire aquí. Aquí tenemos estas plantas, también todas están mirando al poniente. Entonces, vamos a colocarlas, todas las plantas, mirando hacia la luz. Mire cómo se va induciendo la floración. Mire, ahí va. ¿Sí la ven? Entonces, en este crecimiento, mire dónde está. Aquí trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho flores en un solo pseudobulbo. ¿Listo? Entonces, ¿qué le tengo que poner? Mirando la luz. Entonces, esta vamos a correrla para acá. Y entre más luz tengamos, más cantidad de flores me van a nacer, sabiendo que la estoy mostrando aquí, mirando al poniente. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra tarea, que cada vez que están sembrando, o que resiembran, yo tengo que estar muy capacitando bastante, para que todas las flores, todas las plantas, tengan el brote mirando hacia el poniente. Aquí esta planta salió a exposición, entonces, acordémonos que los licastes son de hoja caduca, o sea, la hoja se cae, y, a ver, mire, mire, mire lo que les vamos a mostrar aquí. Esto tiene más presencia de un perro taller feito, ¿cierto? Pero mire, aquí ya viene el nuevo brote, ¿verdad? Dale bien. ¿Y lo ven? Ahí están naciendo el nuevo brotecito. Entonces, este nuevo brotecito, lo pongo mirando a la luz, y hay que pegarle una bonadita, y ya ahí lo tenemos todo organizado. ¿Listo? Aquí, está obviamente al revés, este licaste, pero lo tengo al revés porque ya está florecido, entonces, yo aquí me lo estoy gozando como expositor, viendo la planta. La planta debería estar mirando así, a los brotes nuevos, pero yo aquí me la estoy gozando para que todo el mundo mire su planta, mire su floración. Entonces, esos son los tips más importantes de tener. Ah, no, hay otro tip más, muy importante también, distancias de siembra. Vámonos para los papios, vámonos para los zapaticos. Antes de irnos para los zapaticos, miremos esto. Mire, las distancias que yo tengo, mire, que son filas totalmente bien hechecitas, para que cada planta tenga su espacio de luz perfecto, y puedan desarrollarse todas las plantas sin ningún problema. ¿Listo? Con una luz ideal. ¿Listo? Nunca podemos acercar, yo nunca puedo hacer esto, o sea, el día que yo haga esto, porque ya no me caen las matas, ese día dejo de tener tanta flor. Acuérdense que siempre que vengan ustedes aquí van a ver más de mil plantas florecidas. ¿Y por qué? La mayor cantidad o el culpable de tener tantas flores es estas distancias de siembra. Esta separación entre plantas, esta separación entre plantas, me garantiza tener una excelente floración. Fuera de que se ve súper organizado. Vámonos para zapaticos. Zapaticos. Listo, entonces aquí, por ejemplo, llegamos a los pafiopedilum. Aquí los pafiopedilum son asiáticos y mira que tienen un doble sarán acá, que necesitan el 80%. Entonces aquí, toda esta esquina, mire que tiene un sarán largo, donde tengo todos los pafiopedilum. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Todas las plantas están en pedestales, tienen el 80%, pero todas las plantas, las subo en pedestales, lo que más pueda, pues voy reemplazando las que ya le pasó la floración, para que tengan mayor cantidad de luz posible también. Entonces aquí tengo distancias de siembra, que ustedes ven una distancia entre una y otra, sombra del 80%, pero las pongo en pedestales para que tengamos floraciones. Mira esta belleza. Para que tengamos floraciones espectaculares. Entonces yo estoy viendo aquí, vea este, esta belleza que me floreció. Está lindo para llevar ahorita a la exposición de Bogotá. Mira que lindo. Y no tengo, tengo tanta floración que los pedestales, vea aquí, por ejemplo, aquí ya floreció este. Entonces, ponemos este en este pedestal, bien bonito, para que tenga buena aireación, y porque al tener buena aireación que me va a durar mucho más la flor. Listo, entonces vamos viendo. Todos van súper bien. Y eso es lo que yo les quería mostrar, miren la cantidad de flores que tenemos en los pafio pedido. Bueno amigos, yo pienso que fue un video especial. Véanlo bastantes veces, porque la verdad, la luz es fundamental para que tengamos unas excelentes floraciones. Entonces, consideremos distancias de siembra, entaconarlas para que, para que dure más la flor y florezca por todas partes. Movamos la planta si necesitamos que tengamos más flores por otro lado, que no está floreciendo casi. O, ay, vengamos a ver otra, vengamos a ver otra. Vengamos a ver otra. Miren esto, miren esto. Miren este. Esto es un platistele. Miren qué maturrón. Y miren la cantidad de espiguitas que vienen. ¿Sí la ven? No sé si alcanzan a distinguir la cantidad de espiguitas. Esto se va a pegar una activada de floración por todas partes. Yo espero que hagamos fracales. Entonces, yo les voy a decir. Esta planta estaba así, les voy a mostrar. Ojo pues, para que, para que estemos atentos. El poniente es allá. Entonces, esta planta estaba así. Entonces, aquí se activó toda la floración por este lado. Venga, pasa por acá, que yo ya les voy a mostrar. Entonces, aquí se activó toda la floración. ¿Sí la ven? Entonces, aquí está mucha más adelantada y tiene flores. Están saliendo por todas partes. Entonces, ¿yo qué hice? Vamos a voltearla. Porque hay mayor cantidad de luz allá. La volteamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Por este lado, mire, que hay muchísima menos floración. Pero ya se está activando. Miren, miren la parte. Aquí están. ¿Sí la ven? Una flor aquí, otra flor acá, otra flor acá. Y así se va a activar en todas partes. Entonces, como hay más luz aquí, estas van a alcanzar a estas. Y voy a lograr una floración total. Esto me va a florecer por hasta aquí. Por ahí mil espigas. Y yo creo que va a ser una planta sensacional. Vamos a ver si por ahí en dos meses nos alcanza a que tengamos una flor, una floración excepcional en este tipo de platistele. Pero es que platistele falta otra cosa. Yo aquí estoy jugando con dos partes climáticas. La luz y la temperatura. Miren que están al lado de catleyas. Que son de tierra caliente. Aquí tenemos catleyas alrededor. Listo. Aquí tenemos estas catleyas alrededor. Entonces, y tenemos este platistele que es de tierra fría. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque estoy acelerando el crecimiento rápido, que se acelere el desarrollo de la floración con la temperatura y con la luz algo que induzca flores más rápido o más abundante en diferentes partes de la planta donde las necesito. Este cerramos con broche de oro. Bueno, amigos, espero que te haya gustado. Deja tus comentarios. Comparte con tus amigos este video. Queremos enseñarte. Alma del Bosque está listo a enseñar todos los tips y pasos e ideas y estrategias para hacer florecer, para que no se te mueren tus orquídeas, para saber cómo se dividen, para saber cómo todo, 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 todo. Entonces, síguenos en todos los videos que estamos haciendo. Compártelo con tus amigos. Vuelve tu embajador. Hasta pronto. Recuerda que esto es una serie de videos donde el tema central es por qué no florece tu orquídea. Y en este link vas a ver todos los otros videos o te van a llevar a todos los otros videos sobre esta serie. Hasta pronto.